Hola amigos, bienvenidos. 10.30 de la noche, 6 grados de temperatura. Fíjense, cuando nos preguntamos cómo es posible que después de habernos querido tanto, ahora te vas simplemente y es más, ni siquiera volteas a mirar, ¿no? Está bien, yo tengo mi dignidad, yo entiendo, sé que mi valor no depende de que vengas o de que te vayas, pero quiero comprender qué está pasando. No creo haberlo hecho tan mal, entiendo que soy falible como todo el mundo, pero hacer una cosa como esta, a estas alturas de la vida, arriesgar la paz familiar, perderlo todo. ¿Por qué? ¿Por qué, no? Parece el comportamiento adolescente de, no, yo encontré el amor verdadero y me voy y se acabó, ¿no? La ceguera adolescente. Miren, el tema es complejo, pero un elemento, el número uno que quiero mostrarte de por qué se va y no regresa, es el siguiente, mira. O sea, las conductas complejas como las de la relación de pareja son cadenas de conducta. A menudo decimos, cedió, no cedió, tiene que quererme, simplificamos demasiado, en realidad. Simplificamos conductas complejas. Por ejemplo, si yo te digo, apunta esto, tú coges un bolígrafo y ya está, ningún problema. Pero, ¿tú te acuerdas que se ha requerido de años para que puedas aprender a escribir? Un bebé no nace con esa capacidad. Y mediante cadenas de aprendizaje, ahora ya en las escuelas te hacen coger bolitas, hacer bolitas de plastilina para que vayas manejando la motricidad fina, ¿no? Y luego hay que coger el bolígrafo, el lápiz, es una secuencia que termina con la escritura. Para tener pareja también es una secuencia que termina, digamos, por simplificarlo mucho, con la formalidad, con el compromiso, con el casamiento, por ejemplo. En realidad son muchas cadenas, cadena comunicativa, cadena de aproximación, en fin, en fin. Pero simplifiquémoslo en una sola. Son eslabones. Y cada uno, cada uno resulta ser el estímulo para que se produzca el otro. Por ejemplo, revisa tu noviazgo. Se presentan, los presentan, se conocen, dónde se conocieron. Y si algo te gustó de ella, de él, ese fue el primer eslabón de una cadena que terminó en que se comprometieron. Ese eslabón resulta gratificante como estímulo para el siguiente. Es decir, otro día que te veo por allí, te saludo, me acerco y charlo un rato contigo. Otro eslabón. Y luego, como es gratificante la experiencia, esto es importante. Cada eslabón predice que el siguiente se va a producir. Entonces, ahora te pido tu número telefónico. Y ese eslabón gratificante, porque me das el número, es un reforzador, sirve para que después yo te llame. No te puedo llamar si antes no me has dado el número. Es decir, son secuencias. No puedo saludarte si no nos han presentado previamente, ¿verdad? Cada eslabón es indispensable para el siguiente. Eso sirve para formar una relación funcional y también una disfuncional. También, también. Pero quiero decirte ahora que cuando ya tienes toda la cadena y te comprometes, fíjate que los eslabones empiezan por el tedio, en fin, el desgaste. Empiezan a desgastarse. Y entonces, digamos, en vez de convertirse en eslabones gratificantes que anticipen el siguiente, que es el compromiso al final, se convierten en eslabones de dos tipos. Uno, castigadores. Y otro, extinguidores. O sea, ignoran la conducta. Y esto explica por qué alguien se va y no vuelve. O por qué tú te vas y no vuelves. Aunque estés ahí físicamente, tu corazón ya está en otro sitio. Porque, por ejemplo, hablando de la cadena comunicación. En el noviazgo es, yo te timbro y tú me timbras y yo dejo todo. O sea, dejo la transmisión en vivo, me despido, digo que hay un temblor, muevo este aparato así y te respondo. O sea, refuerzo tu conducta de llamarme. Pero en el matrimonio, por el desgaste o por lo que sea, o por la desatención, el descuido, porque me metí a estudiar, a trabajar más, estoy enfermo, etcétera. Tú me llamas y yo, bueno, ya más tarde le respondo. Y me acuerdo mañana. ¿Qué estoy haciendo con ese eslabón importante que predice o que invita al siguiente eslabón del fortalecimiento de la relación? ¿Qué pasa? Yo pongo en extinción, bajo contacto cero, ese comportamiento de mi esposa. No le respondo. Entonces, ese eslabón de la cadena se debilita. Y así podemos hablar de muchos eslabones que se debilitan. Peor, si yo hago esto. Pero vamos a ver, tienes que estar atenta porque yo estoy en vivo. ¿Cómo me puede hacer quedar mal así? O sea, no, no, esto es una cosa muy seria e importante. Ya otro día me llamas o en otro momento. Castigo la conducta. Ese es el segundo elemento. El castigo disminuye el comportamiento de encadenamiento hacia mí. Entonces, mi esposa se sentirá cada vez más debilitada en su cadena de aprendizaje hacia mí. ¿Te das cuenta? Ya. Eso explica cómo se deteriora la relación. Pero no explica por qué se van para otro lado. Ahora te lo voy a comentar. Pero fíjate, esto explica también por qué no regresa. Para qué va a regresar si ha aprendido en la actualización año 2023 que lo que se formó en el 2020 ya no existe, está desgastado en su historial de aprendizaje de comportamientos. Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Yo la llamaba, me respondía. Yo la invitaba, venía. Yo en el principio del matrimonio le buscaba en la intimidad, me respondía. Yo cometía un error, pedía perdón y me perdonaban. Ahora ya no. Ella se disculpaba cuando me alzaba la voz por algún enfado. Ahora ya no. ¿Ves? Entonces los eslabones se van debilitando. Es como el que aprendió a escribir, pero luego desarrolla un Parkinson. Problemas con el motor fino, motora fina, ¿no? Claro. En el grueso no, pero en el fino sí. Entonces, estos eslabones son indispensables para que la cadena esté completa. Si tú no puedes coger el lápiz, no puedes escribir. Habrá que hacer otra cosa para escribir. Esto es clave para entender por qué se va. Habrá que hacer otra cosa para escribir. ¿Por qué? Porque ya el aprendizaje está dado. O sea, el paciente con Parkinson sabe escribir, pero no lo puede ejecutar porque un eslabón de la cadena no se lo permite. Entonces, tu pareja, tu cónyuge, ya tiene aprendido el asunto de amar, de tener pareja, de acostarse con alguien, de sentirse gratificado, admirado, deseado, acompañado, protegido. La cadena que haya construido cada uno para buscar su relación. Unos buscan por sexo, otros por todo lo que ya acabo de decir. Cada uno hace sus cadenas. Pero si se van desgastando y resulta que tú ya tienes el aprendizaje, entonces, el paciente con Parkinson cogerá una computadora con grandes teclas y allí pues hará y escribirá. Ya no puede coger, pero esto sí. Entonces, algo similar ocurre acá. Porque entonces, La persona, si tiene un conjunto de pobres valores, de pobres datos respecto o información para buscar terapia, para solucionar el problema, mejoremos la comunicación, etc. Y aparece en el ambiente una computadora con grandes teclas, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? El eslabón que en su matrimonio está debilitado, allá se lo ofrecen nuevecito. Porque cuando escribe, le contestan. Porque cuando llama, le responden. Dejan todo para responderle. Este chico, esta chica, le devuelve. Y por eso, los infieles dicen, o quien ejecuta una conducta de infidelidad, dicen, es maravilloso. He vuelto a vivir. ¿Qué cosa más grandiosa? Claro, estás concentrado en esto, si no ves más allá a largo plazo. Entonces, se va como si eso fuera, pues, el paraíso, ¿no? De las relaciones. Y no vuelve, no mira atrás. Aquí me callo. Si te gusta, suscríbete y comparte. Entiendo que esto puede ser un poco complicado de entender, tal vez, tal vez, pero sirve para que tú puedas aplicar esto en general. O sea, esto no solo te sirve para la pareja, para entender el comportamiento de tus hijos, para moldear y fortalecer las conductas con tus hijos, con los pequeños, con los adultos, con tus familiares, con tu papá, con tu mamá, con tus amigos, en tu trabajo, con tus empleados. Tú puedes aplicar el mismo principio. Porque es universal. Suscríbete y comparte para seguir aprendiendo juntos. Tengo un super chat aquí. Y, por supuesto, seguiremos hablando de este asunto. Odi, gracias por apoyar el canal. Creo que ayer no me expliqué bien. Lo que quise decir fue que, pese a la infidelidad y maltrato emocional de mi esposo, fui fuerte para no caer en una relación peor o por venganza. Esas cosas te hacen vulnerable. Correcto. 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 Muy bien. Entendido, estimada Odi. Entendido. Gracias. Claro. Fui fuerte para no caer en una relación peor o por venganza. Muy interesante lo que dice. Claro. Cuando existe la creencia o tu sentido de justicia está herido, erróneamente puedes creer que siendo infiel, castigas. Puede que castigues. No sabemos. No sabemos. Porque para el psicópata no le interesa nada. ¿No es cierto? Ya. Supongamos que castigues. Pero el veneno te lo tienes que tomar tú también. O sea, el dañado directamente eres tú. Tal como el infiel no te daña a ti directamente. Indirectamente sí. Pero tú puedes elegir ser fuerte, aunque con el dolor. O sufrir. diciéndote cosas como él puede acabar conmigo. No. Indirectamente es el dolor. Pero el contaminado, por decirlo así, o sea, el que está en el problema es el involucrado directamente. claro. No te puedes imaginar lo difícil que puede ser esa situación. Claro. Bueno. Ahora, ¿qué más determina? O sea, tú revisa, tú revisa, por eso hay personas que yo a veces leo y me quedo pensando, ¿no? Cuando dicen, el amor, qué pereza tener que estar trabajando por la relación. Debe ser, tú te comprometiste conmigo y ya. Bueno, eso sirve para conductas, digamos, poco relevantes muchas veces, ¿no? Me compré mi bicicleta, ya, y tapo ya, y es mía ya, ¿no? O tal vez lo que quiera decir la persona que escribe eso es, depende de la convicción, la resolución, la decisión. Si se refiere a eso, excelente. Ese es un elemento crucial, ya. Pero, la conducta humana es complejísima. Es complejísima. O sea, los fumadores te van a decir, para ustedes que no fuman, es facilito decir, déjalo. no comprenden lo que nosotros vivenciamos. Y tienen razón. Tienen razón. Entonces, en la vida amorosa ocurre lo mismo. Tú ejecutaste una cadena de conductas y aprendiste a tener pareja. cada uno a su manera. Tú vas a un parque grande, te vas al parque El Retiro de Madrid de muchas hectáreas y ves a quinientas parejas. Aparentemente muy semejantes, pero cada una está por una razón muy particular. Si un psicólogo se toma el trabajo o doscientos de hacer una entrevista, encontrarán mil versiones distintas. Porque la historia de aprendizaje de cada uno es muy diferente. Entonces, entonces, si no estamos atentos, si no conocemos, oye, ¿tú por qué? ¿cómo hiciste qué eslabones te atrajeron a mí? Y viceversa. O sea, pueden ser eslabones tóxicos. Te pongo otro ejemplo. Para comer hay eslabones. Te gusta un bistec encebollado. Eslabón uno, coger el tenedor y el cuchillo apropiadamente. Eslabón dos, cortar y separar. O, pinchar y cortar. Coger el cuchillo y el cuchillo. Dos, pincha, corta. Tres, pincharlo bien para llevarlo a la boca. Cuatro, masticación, ¿no? deglución. Ya está. Se completó el grupo de eslabones. Yo te digo, yo te pregunto, ¿se puede llegar al último eslabón que es saborearlo y tragármelo? ¿Se puede llegar a ese último eslabón si me falta uno de estos otros? Si me falta uno. Si no tengo cómo cogerlo, no se puede. O sea, sin el tenedor, la mano, el dedo, el palito, no puedo tragármelo. Sin el cuchillo, sin el cortar, tampoco puedo. Entonces, en las cadenas de conducta hay una sensación de pérdida grande que impide que siga la cadena muchas veces. Por ejemplo, los eslabones de la comunicación. Si tú me haces contacto, si yo hago esto, el ejemplo que puse, se cortó el eslabón, no se llega a mí. No nos conectamos. Entonces, nunca me voy a enterar que tú me querías decir algo muy importante. ¿Ves? O sea, al final no me como el bistec, que es lo importante. Por eso, esta persona, en este caso, mi esposa, en el ejemplo, se queda con un apetito grande. Porque se le corta eso, se le corta eso. O se le castiga. Entonces, somos humanos y desarrollamos condiciones de abstinencia. Si alguien dice, busca terapia, pues. Claro. Recurre a tus valores. Claro. Eso es lo que habría que hacer. Ya. pero la condición de falibilidad, de no tener recursos, muchas veces, no estoy justificando nada. No estoy justificando nada. Pero sí encontramos explicaciones interesantes también al comportamiento. ¿No? y aparece por ahí alguien. Entonces, no es que va a ser infiel de golpe la persona, sino que va a establecer comunicación. Por eso, los que cayeron en la infidelidad dicen, yo no quería ser infiel, pero me gustaba que hablara conmigo. ¿Sí o no? Me gustaba que conversara porque le cubría ese eslabón. Ay, mi esposo no me escucha. Mi esposa no me escucha. Le cubre el eslabón ese, le cubre, le cubre. Incluso para el tema de la intimidad sexual, sin minimizar la severidad de esto. Es que aquí no hay y acá sí. no justifico nada por si acaso. Y tampoco estoy diciendo tú tienes la culpa. No. Bueno, seguimos. Dice Andy, no existen cosas que se den. Hay que ir a ver a la chica. Así es, así es. Sí. ¿Cómo está Ana B? Bienvenida. Bienvenida. Hello, Blanca Rosa. ¿Cómo está? Saludos hasta Miami. Sí, las relaciones de pareja están escasas. Peligro de extinción, ¿no? Sí, pues, Lidia es un clima agradable. Renzo, este tema se me hace muy personal. Tuve una ex que se metió con un compañero de trabajo solo por una discusión que tuvimos. Después terminaron y me buscó. Nunca regresaría la santa experiencia. Claro. Por eso, en otros videos he señalado que la madurez es un requisito indispensable para entrar en una relación. Aprender en otro sitio a gratificarse es un problema. Es una toxina que traes acá. Claro. Es complicado, pues. Ana dice, apoyemos al TOC. Apoyen, amigos. Ah, sí, estoy muy abrigado, pues, Pilar. Ya hace falta. Bueno, tampoco, bueno, seis grados, ¿no? Seis grados. La previsión dice que bajará a cero esta noche. Claro, me imagino, me imagino, estimada Sandra. Ahora, ¿qué más? ¿Por qué además se van y no te buscan? Hay un concepto en psicología que se conoce como expectativa del reforzador. cuando los modificadores de conducta aplican un programa de refuerzo, de gratificación para crear o mejorar conductas o moldearlas o incrementarlas, toman en cuenta un componente, el esfuerzo. Si este chico no hace tareas de matemáticas más que un ejercicio en toda la tarde, si yo le digo te voy a regalar un camión pero tienes que hacerme 50 ejercicios, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Porque el esfuerzo es demasiado para una conducta que no está en su repertorio de aprendizaje. Eso le puedo decir al niño que hace 40 ejercicios. Entonces significa un 20% más nada más. En cambio para este que hace uno imagínate. Entonces en la vida de pareja es muy fácil que digamos no pero tienes que hacer esto. Muévete, habla, acuéstate conmigo. Sácame, llévame, tráeme, perdóname, ya cambia. Pero estamos pasando por alto la ciencia. Si esta persona tiene en su repertorio una historia de aprendizaje para el perdón de cosas tan potentes como el haberle degradado verbalmente, no, no está acostumbrada en su casa le respetaron mucho. Entonces ¿cómo le digo? Ya olvídalo, déjalo pasar. Estoy actuando de espaldas a la ciencia. Y lo curioso es que sin buscar evidencia científica ya yo llego a mi conclusión y se acabó, ya está, ella no quiere cambiar, él no quiere cambiar, punto ya, ahí queda, ¿no? Imagínate con la infidelidad. Quien fue infiel viene y dice ya olvídalo mujer, ya olvídalo esposo, ya eso pasó. ¿Quién está entrenado en perdonar una cosa como esa? Tendrían pues que haberte traicionado, ah, sí hay personas que se entrenan en eso, pero eso está muy rebuscado, ¿no? Y no perdona, porque perdonar es otra cosa, perdonar y volver implica convencimiento del cambio, pero si sigue haciéndolo, eso no es perdonar, ¿no? Eso es congraciarse con el mal proceder, eso es permisividad que es diferente, ¿no? Bueno, en fin, cada quien. Bueno, bueno, dice Connie, Doc, yo siempre digo es bonito por qué el amor callejero que me está tratando de conquistar no me conoce y hace una picardía en mí, wow, qué atento, pero si me conociera diría va de retro, satanás. Es que los humanos nos dejamos llevar mucho por la emoción, por el sentimiento y eso lo saben los que hacen marketing las grandes empresas. Un teléfono nuevo que no necesitas, pero tú lo vales. He visto comerciales donde ya están en un bus y hay quien saca el último ejemplar y el que tiene el antiguo se avergüenza. Entonces juegan con tus emociones porque objetivamente hablando que este tenga 10% más de memoria en qué me afecta a mí, ¿no es cierto? O que este tenga una cámara para captar movimientos que el ojo no detecta y yo ¿para qué quiero eso? O sea, objetivamente hablando, digamos, pero no pues se presenta y ya pues George Clooney lo usa, en fin, ¿no? Lo usan, yo quiero ser como George Clooney, ¿no? Entonces ya. La gente se mueve en función a lo que siente. Todos. Por eso hay que tener un especial cuidado, ¿no? Bien. Sí. Claro, Lidia, mi esposo así me decía, ya supéralo, ya olvídalo, yo creía que yo era la culpable de que nuestra relación sufriera, claro, claro, pero no, pues no, no, no. Mira, te pongo otro ejemplo con eso de que si un eslabón falta, no se completa la cadena. Si tú vas manejando, para conseguirlo hay una cadena. Abres la puerta, te sientas, las enciendes, marcha uno, marcha dos, etcétera, volante acá, llegas a tu destino. Si un eslabón falta, ya no llegas a tu destino. Si no enciende, no llegas a tu destino. Si la caja de cambios, en vez de entrar, encrochar los cambios, no sirve, o te suelta una descarga eléctrica, no llegas a tu destino. Entonces, si en tu matrimonio hay problemas de comunicación, vida sexual, trozos de conducta, eslabones que no encrochan, que son descargas eléctricas, entonces, ¿qué va a pasar? No vas a llegar al destino. ¿Cómo está Arcelia? Bienvenida. Gracias por apoyar el canal. Muy amable Arcelia, muy amable. Eso es lo que me han dicho a mí. Ya olvídalo. Yo ya no me acuerdo de nada. Es muy triste y decepcionante escuchar eso después de un matrimonio de 30 años, por supuesto, por supuesto, claro. Hay que entender que no todas las personas tienen acceso a un conocimiento especializado. Cada quien hace también lo mejor que puede, como lo entiende, ¿no? Como lo entiende. Yo no tengo por qué saber de óptica, de cirugías plásticas, de, no sé, pues, de física cuántica, ¿verdad? Claro. Pero, en fin, en fin. ahora, miren, he decidido que cada persona, agradezco a todos los que entran. Gracias, de verdad. Los miembros tienen una gratificación especial de mi parte. Nos reunimos por Zoom una vez al mes, una hora. lo organiza nuestro amigo Michael Vega, todo miembro sabe eso. Es gratis, no cuesta nada. Y si alguien quiere entrar, también puede pagar el servicio, que creo que son 20 dólares y ya está. muy bien. Y yo he decidido que además, cuando haya también muestras de aprecio y de apoyo al canal, como Arcelia, por ejemplo, o como lo que ha hecho Odi, si tú quieres, si usted desea, yo le ofrezco 10 minutos de conversación directa con Bill. Aparte, por Zoom, 10 minutitos. Usted puede hacerme una pregunta, dos, y podemos conversar un ratito, si lo desea. De acuerdo, Arcelia, entonces, estará muy atento Michael Vega en enviarle un correo a su, un mensaje y por favor respóndalo, porque a veces no se revisan los correos. Y también Odi, también usted, Odi Herrera. ¿De acuerdo? Sí, sé reconocer eso. Es una muestra de aprecio mutuo. Muchas gracias. Ruda Adriana, hace años, cuando estaba en la secundaria, anduve de novia con un muchacho de preparatoria. Anduvimos 15 días, su mamá se enteró y le dijo a mi mamá y me tuve que alejar de su casa. ¿Lo peor qué? Y ahí se quedó Ruth, ya no me cuenta más. Ya no entra pues en la cajita, ¿no? Para que eso no nos ocurra, existe el superchat. En el superchat tú puedes adquirir más espacio. Bueno, esto funciona así también, ¿no? De acuerdo, entonces, Arcelia, usted recibirá un mensaje en su correo y aquí está. A ver, Arcelia, aquí está el correo. Muy bien, muy bien. Qué pena, me quedé con las ganas de saber qué más quería contarnos, Ruth. Flor de Loto, miembro por cinco meses, ayudante, bienvenida a Flor de Loto nuevamente, bienvenida. Doctor, todos sus temas son muy interesantes, gracias por todo y gracias a usted también por apoyar siempre, siempre el canal. Queridos amigos, les mando un abrazo fuerte, les invito a compartir. Abajo hay un botón que dice compartir, compartir, Whatsapp, por ejemplo, ¿a quién le podría ayudar este contenido? ¿A quién le podría ayudar? Pues compártelo, si fueras tan amable, por favor. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes, me despido, queridos amigos, será hasta nuestro próximo directo. Hasta luego, Flor de Loto, Eugenia, Andy, Marcelo, Verónica, Kikis, Nicole, Coqueta, Alexander Sánchez y todos ustedes. Un abrazo muy fuerte, muy fuerte. Hasta la próxima, queridos amigos. Nos vemos. Adiós. Adiós.